El más romántico, el rey de los piropos, el licenciado del amor. Gotas de lluvia, como el rocío, lágrima. Cafesazo a esta hora, este clima. Nuevamente me encuentro emprendiendo mi propio negocio porque he fracasado en varios, pero ahora me encuentro en el cafetería a ganar y reír Corporation FM, y todos esos demás dialectos en inglés que puedan existir. Muy caliente, muy caliente. Bueno, nada más esperando a la clientela, poder atenderla. Y por supuesto, sépanse que yo soy refinado en cuanto a la selección de clientes que tengo por acá. Así que nada más esperaría que venga lo principal para sostener un negocio que es la clientela. Hablando de la clientela, hola, ¿qué tal señorita? ¿Qué tal? Me hago de este lado porque siempre me gusta estar por acá para poder observar completamente y de lleno, a primera mano, lo que mis ojos observan y ven. Me deja con la boca abierta, de verdad. No, ¿y por qué? Que ningún suspiro ni nada. No, es que yo siempre suspiro, pero... Qué guapísimo es usted. No, al contrario. Miren, me empieza a tartamudear, me dan tics, me dan tics. Por favor, tome asiento, bienvenida a esta cafetería. Ay, princesa, qué ojos. Miren, ya le habían dicho que esos ojitos que usted tiene son así, capaz uno de cometer cualquier delito. Ay, no sea así, me encanta. No, en serio, me encanta. Pégueme así porque con confianza. Ay, sí, me encanta. Otra vez, no, vio, masoquismo, masoquismo, eso. Eso le gusta. Yo conozco a alguien que le encanta en los pies. ¿En serio? ¿Se parece a usted? Fetish. Fetish, correcto. No, a mí me encanta que me peguen mis pechadas, mis pechugones y todo eso. ¿Y en la pelona le encanta? Sí, claro que sí, con confianza, por favor. Ay. Pecetón, un pecetón. Eso. Entre más me pegan, más me gustan. Me encanta el maltrato físico, fíjese. Mire, y yo quiero saber también, a todas las clientes que vienen a nuestra casa. No, como cree usted, usted no es todas. De hecho, usted es la primera clienta que viene a la cafetería, por lo tanto, nos vamos a tomar una foto, pero no ando el teléfono, lo he dejado por ahí, pero una selfie, ya la vamos a tomar, porque está de moda eso. Quizá, no, no se lo permite a su jefa. ¿Cómo no me lo permite? Porque yo puedo ser su jefa. ¿En serio? Qué barbaridad, y estas manos tan delicadas, estos ojos. Me encanta, cómo es usted, bebé. Qué bárbara, mire, ¿y qué ha pensado para esta tarde de lluvia? Ay, venir a comer muchos postres, tomar café. Me encanta, en serio, cómo me toca. Puedo sentir su cariñito. Qué bello es usted. En serio. Y algo más, qué bello, pues me haces así. No, usted me debería de cantar a mí, ¿por qué? No, no sé, sí. Bueno, pues sí, mire, ya hablando en oro, ya hablando, hablando ya sin mucha cosa, este, yo soy capaz de cerrar aquí el negocio e irme con usted toda la tarde de lluvia a pasear. A la playa no podemos ir porque nos vamos a ir a desbarrancar. No pasa nada, así nos mojamos y todo nuestro cuerpo está empapado de agua salada. ¡Qué delicia! Bueno, mire, pero yo tengo un pequeño defecto y virtud a la vez. Ay, ¿cuál? Dígame. Tome asiento porque puede irse y tropezarse. Uy, uy, uy. Este es un secreto que a pocas les he contado, pero vamos a ir, pero con una condición. Vamos despacio. Sí. ¿Te parece? ¡Abusivo! ¡No! ¿Qué le pasa? Uno viene a disfrutar de un café y de verdad que se encuentra con tantos hombres abusivos como quisiera encontrarme al licenciado del amor en la cafetería y disfrutar de unos besitos y de mucho romance. ¡Qué barbaridad! Ese muchacho vulgar. Bueno, yo vengo preparado con sombría y toda la cosa por este invierno copioso que se va a ver. Y mis botas de huele para evitar ensuciarme el traje blanco, sepulcral, traje blanco lindo y puro como mis sentimientos. ¿Qué va a saber ese pobre muchacho, disque vendedor, experto de café, vulgar pelón? Es como hablarle a una dama, a una fémina, esas palabras amelcochadas, esas palabras, digamos, dulces que llegan al tímpano y que llegan al corazón de todas las féminas. Les voy a mostrar y quiero que usted ponga atención, quiero que usted mire, observe como con mis palabras adulceradas llegaré al corazón de la dama, al corazón de la fémina. Y voy a abrir ese corazón, esos sentimientos y abren esas palabras, abren el corazón, abren la mente, abren los sentimientos, abren todo lo que un hombre quiere que abre una mujer. Me presento a ustedes, voy a recoger el paraguas, permítanme. Soy el licenciado del amor. He visto como ese pelón vulgar, disque experto cafetero, te ha dañado los oídos y te ha dañado, digamos, ese corazonchito. ¿Cómo te amas tú, preciosa? Me llamo Yahaira. Yahaira, con J. Yahaira. O con H. Yahaira, con J. Yahaira, ya llegó tu amigo, el experto. Yo del amor, por fin lo conozco, pero qué bello, eso está en persona. Me encanta su traje, qué espectacular luce ahora. Esta quiere porque quiere, cae porque cae. Ya la tengo con un par de palabras del amor. Será mí ya. ¿Cómo estás, mi estimada amiga? Dígame, ¿qué te dijo ese vulgar, muchacho? ¿Qué te ofendió? ¿Qué te dijo a los oídos? ¿Qué te mencionó? ¿Qué palabras vulgares o esas ha mencionado? Estoy muy triste porque me rompió el corazón. Ay, pobrecita. Me dijo muchas cosas feas. Yo me lo quería llevar a la playa ahorita. Pero con este clima, con este invierno. No importa y sentir esa sal en nuestro cuerpo. Como al uno se le mueve y se va. Ajá. Pero me rompió el corazón. Ah, a este le gusta. Ay, pobrecito, pero yo hago el licenciado del amor. Sí, yo sé que estoy hasta aquí. Ay, tranquila, mira. El licenciado del amor, ¿qué tiene? Estás tomando café, por lo visto, ¿no? ¿Cómo te gusta el café? ¿Con azúcar o con azúcar? Me gusta con leche. Ay, con leche. Me encanta el café con leche y azúcar. ¿Te gusta el dulce de panela rallado o con miel o azúcar natural, de esa azúcar morena? Me gusta rallado. ¿Rallado? ¿Te gusta? Ah, te gusta lo rallado. Pachito hasta el río. Pero mira, me presento ante ti. Soy el licenciado del amor, el experto. Yo le enseñé... Ah, me encanta. ¿Te gusta mi yugote? Claro, me encanta. 100% natural, por cierto. Natural, mira. Es un bello tan fino y tan delgado que parece que fuera de mentira. ¿Qué tiene para decirme ahora? Ahora tengo unos piropos que con estos, César, esta cae porque cae porque le gusta el arroz con tunco. Te lo garantizo. Mira, ahí te voy. Soñando contigo, he tenido una revelación, mi estimada Moniquita. Ahora necesito que me hagas... Ya, Jaira. Ya, Jaira. Es que te confundo con la del 33, que te pareces tanto. Pero bueno, este es una revelación, mi estimada, Jaira. Ahora necesito que me hagas un hueco en tu corazón. ¡Ay, qué amable! Qué bello, de verdad que usted me está conquistando. Te daré un beso, pero no quiero que la gente se dé cuenta. Vamos a tapar, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Pero esta muerde, le encanta, le encanta. ¿Y qué más? Le encanta lo agresivo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Ah, quieres más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Permíteme, voy a tomar el cafecito, mi estimada amiga. ¡Ay, esto está sabroso, este café! ¡Es un poco grasoso, este café bajero! Pero bueno, ahí te voy. Piropo número 12, mi estimada, Jaira. ¡Jaira! Con mucha atención. Con todo gusto. Primero un besito, en el cachete. ¡Mua! ¡Ay, qué sabroso! Ahí te va. Desearía susurrarte al oído, bajar por tu piel, sentir que solo somos uno, un solo cuerpo y gozar hasta el amanecer. ¿Cómo te quedó el oído? De verdad que es algo que a mí me encanta. ¡Ay, ya la te tengo! Solo verte ese rostro espectacular tan joven, ese cabello, ese bigotazo y ver el amanecer juntos. ¡Ay, mi licenciado del amor! ¿Qué más tiene? Tengo. ¿Ah, quieres más? Sí. A esta es golosa, le encanta. Pero ahí te voy. Prepárate ya, Jaira Mónica. Ahí te va. Lo que siento por ti es tan inmenso, es tan grande que para guardarlo me haría falta otro universo. ¡Ay, pero qué bello! ¡Qué bello! ¿Cómo te quedó? ¿Sabe qué? Otro beso. Otro beso. ¡Ay, este está que de acá! ¡Besos! ¡Ay, la Jaira Mónica! ¡Ay, me encantó! Bueno, ahí te voy. Ponte de pie, por favor, aquí termino. Mira. Toda femina, toda dama, no sé por el estilo. A dos palabras, dos palabras amelcochadas, dos palabras con amor intensas que voy a decirte en este momento. Dígame que usted ya me conquistó. Usted me lleva a su casa en estos momentos. Claro, a la casa y a otro lado. Señores, atención. Fíjate bien. Mira, mira, pero mira muy bien. Mira muy bien, por favor. Quiero que observes. Hay efectivo. Usted me quiere comprar con dinero abusivo. Está pega porque pega duro. ¿Qué va a saber esta pobre muchacha del amor? ¿Qué va a saber de los piropos, de las palabras adulceradas de licenciada del amor? Loco. ¿Interesada? Pero bueno, voy a tener que citar a los dos grandes, famosos y misteriosos, más románticos de los diversos poemas. Varios, estos dos grandes amigos personales que yo les enseñé estas palabras del amor. Melón y Melames. Y es que Melón y Melames fueron un día a esta cafetería bajera. Melón, compró un café. Melames. El cacao. Loco. ¿Cómo que loco? Loco. Loco no. A lo mejor lo hereto, pero cafetero de corazón. ¿Qué va a saber ustedes de café? ¡Vulgares, sucios! Que lo único que saben es tomar café bajero. No toman café de altura. ¡Ridículos! Así me despido. Ya van a ver, Jorgito. Hasta aquí en Ajo, en esta planilla, en esta quincena, en este canal 33. Me retiro. ¡Vamos! Bailando en el estilo Michael Jackson. Adiós. ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj